Arbeí de Guerrero Arbeí de Guerrero Aquel que un día fuera el dueño de tu amor Y él no consigue aún olvidarte ¿Cómo la hiciste? Ven enséñame mi amor Porque no puedo, aún más te llevo Aquí en el alma y dentro de mi corazón Y las promesas que nos juramos Donde decías que sería tu único amor Y hoy me pides, hoy me pides olvidarte Que al intentarlo hoy he caído en el alcohol Más tu recuerdo me sigue por todas partes ¿Cómo olvidarte? ¿Tú cómo hiciste? Ven enséñame mi amor Sí, enséñame a olvidarte Porque en verdad no lo consigo Al contrario, que no diera Hasta mi vida, porque volvieras conmigo Noches oscuras Hoy me acompañan, ya para mí no volverá a brillar el sol Nada conmigo Nada conmigo tiene sentido Si a mi lado ya no te tengo Y tú me pides, tú me pides olvidarte Y al intentarlo hoy he caído en el alcohol Más tu recuerdo me sigue por todas partes ¿Cómo olvidarte? ¿Tú cómo hiciste? Ven enséñame mi amor Ven enséñame mi amor Y tú me pides, tú me pides olvidarte Y al intentarlo hoy he caído en el alcohol Más tu recuerdo me sigue por todas partes ¿Cómo olvidarte? ¿Tú cómo hiciste? Ven enséñame mi amor